y estamos aquí desde el rodeo Houston aquí en la presentación de Ford me encuentro con Jackie que nos va a contar un poquito más acerca de la camioneta que está presentada hoy en día Hola, saludos Muy buenas tardes Fauder, gracias por venir a nuestro evento ahora estamos muy felices de presentar a Houston entonces esta primera vez necesitamos la camioneta concepto es una camioneta que tenemos ahorita y estamos mostrando que si se puede involucrar tecnología con la ciencia de la insolida y también todo el diseño y 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 ahorita yo sé que va a empezar ya con los ahorros así que empezamos ya desde ahorita esta tecnología va a tener eficiencia de gasolina así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias